Represento a mi bello Huila con su ritmo y su folclor, guabinas, bambucos, pasillos, nuestra muestra en su esplendor. ¡Gracias! La Pampa se vio su ensueño para formar el paisaje, la turquesa azul celeste y las nubesos encabian, su perfume en las catreñas que huila candente valle, y en este rincón hermoso, por decirlo la de sueña, y en este rincón hermoso, por decirlo la de sueña, de mirada ardiente, como en la llanura, sabe tu boca roca, piel y a piña madura, que su asa te regaló, murmullos que lleva el viento, que entrezco yo esta canción, que sale del corazón, me llevo en mi pensamiento. Es llano grande, la tierra de Liguar, llano bonito donde todo es libertad, que a campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas, con su palmar, por Dios lo juro soy buen amigo de corazón, solo peleó con los de garzón, pues soy perrío hondo y mi liberal, que viva San Juan, que viva San Pedro, que me den un trago para medirme el toro. Esta es la historia de aquel lobillo, que había nacido allá en la sierra, de bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos, punta de lanza. Cuando en los tiempos, de la violencia, se la llevaron los guerrilleros, con tiro fijo, cruzó senderos, llegando al pato y al guayadero. Arre, torito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada, un dor de torito fiel, que llevas en el hocico, el aroma del polero. Arre, torito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada, un dor de torito fiel, que llevas en el hocico, el aroma del polero. Esta es la historia de aquel lobillo Que había nacido allá en la tierra De bella estampa, mirada fiera Tenía los cuernos, punta de lanza Cuando en los tiempos de la violencia Se la llevaron los pierrilleros Contigo fijo, cruzo el sendero Llegando al pato y al guayabero